En este canal os he mostrado diferentes inversiones que he hecho a lo largo de mi vida En este canal hemos visto siempre las diferentes propiedades que he ido comprando Las diferentes operaciones inmobiliarias que he ido realizando Y os he ido mostrando todas las operaciones inmobiliarias que había hecho a nivel inversión Pero en el vídeo de hoy os quiero enseñar algo un poco más personal Os quiero traer un vídeo más rollo old school para lo que me desconozcáis de hace tiempo Y es que hoy os voy a mostrar mi nueva casa, os quiero mostrar mi nuevo piso Toda esa gente que me conozca de hace mucho tiempo sabe que yo he sido una persona que siempre he vivido con mis amigos En 2017 me mudé a Madrid junto a Salva, Logan, Viruz y Tarifa Luego nos mudamos a otra casa de Madrid con Salva y Logan Luego nos vinimos a Andorra también con Salva y Logan Luego Logan se separó y nos fuimos Salva y yo a otra casa Y finalmente después de tantos años pues me he vuelto a mudar Pero en este caso completamente solo, con mi pareja, sin ningún amigo Y por primera vez no voy a vivir en una casa sino que voy a vivir en un piso Y es por ello que os quería traer este vídeo, os quería traer este house tour Y os quería enseñar esta parte un poquito más privada de mi vida ¿Qué tal familia? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo No sabéis lo raro que se me hace el estar grabando así, el estar grabando a vlog, ¿vale? Porque ya sabéis que yo antiguamente era vlogger, luego hicimos el cambio, empecé a hacer todo este tipo de contenido de emprendimiento Y pues la verdad que he perdido bastante la práctica con la cámara Pero bueno, vamos a empezar con el house tour Os voy a enseñar mi nuevo piso en el que estoy viviendo actualmente Que cabe recalcar una pequeña cosa y es que yo sabéis que siempre desde 2017 he vivido con Salva Hasta prácticamente finales de 2023, pero es que ahora no vivo con Salva pero vivimos en el piso de al lado, ¿vale? O sea, vivimos en el mismo rellano así que tampoco nos hemos ido muy lejos Así que bueno, voy a empezar enseñándoos mi habitación, voy a empezar enseñándoos mi setup Que es el lugar donde trabajo, es el lugar donde se crean todas las cosas Y luego ya os haré el house tour completo de la casa, ¿vale? Lo primero, creo que esta imagen que estáis viendo aquí pues nunca la habíais visto Ahora ya la estáis viendo, esto es lo que yo veo delante mía Vosotros siempre veis al final la parte de la puerta y no veis pues todo lo que hay aquí Este es el setup que yo tengo actualmente, ¿vale? Me voy a echar un poco más para atrás Tengo aquí esta cajonera, aquí tengo esta otra cajonera Y aquí tenemos esta tabla de madera En la cual pues tengo aquí todo el setup, mis dos monitores, ¿vale? Este la verdad que es bastante grande Luego tenemos este por aquí Por aquí tenemos el ordenador, el foquito, los cascos Por aquí tenemos el micro con el que yo grabo Y algo también bastante curioso, este espejo Que diréis, ¿qué hace aquí un espejo? Pues al final este es el tipo de donde yo pongo la cámara para grabar Que una cámara graba para allá Y con este espejo lo que hago es que puedo verme mientras grabo, ¿vale? Como esta cámara pues al final no puedes verte mientras grabas Pues con el espejito me veo y así sé si está grabando o si no y demás, ¿vale? Este es el setup que tengo actualmente La verdad que estoy bastante contento Este es mi ordenador La verdad que tiene unos añitos Pero bueno, hace poco le cambié la gráfica Le puse una 370 Y la verdad que va muy pero que muy fino Deciros que el setup todavía no está terminado al 100%, ¿vale? Todavía tengo que ir haciéndole cositas Pero ya hemos hecho algunas cositas Como veis por aquí, pues bueno, tengo por aquí este cuadro de Goku, ¿vale? Luego por aquí esta esquinita que me encanta En la cual colgué este mueble donde pues pongo algunas de mis zapatillas, ¿vale? Principalmente pues tengo las Low y las Jordan, ¿vale? Es lo que tengo aquí Luego puse este espejito aquí Y luego algo increíble es esta alfombra, ¿vale? Que es brutal, la verdad me ha hecho Se la han cargado un chico que hacía alfombras a mano Totalmente personalizadas Y yo al final siempre he sido muy muy fan del Pokémon Rojo Fuego Ha sido el juego que más me ha marcado en mi vida Y sin duda tenía que tener esta alfombra, ¿vale? Hace también relativamente poquito Pues puse por aquí esta tira LED que estáis viendo, ¿vale? Que la verdad que está también bastante bien Puse aquí esta tira LED aquí haciendo esta L Y luego pues por aquí tengo ahí pues un Funko La basurilla, una cajita fuerte Y bueno, pues diferentes tonterías Otra cosa también que me puse hace muy poco Es esta alfombrilla, ¿vale? Que me ha venido increíble Especialmente pues para poner la silla Y que pues no se te reviente el suelo Ni se te revienten las ruedas ni nada Yo ya he tenido sillas que se me han acabado las ruedas fatal Y de esta forma viene muy bien Más tonterías que tengo por aquí Bueno, esta es la libretita donde se apunta Todo lo importante y todo el tema del business, ¿vale? Porque al final sí, estamos en la área de la tecnología y tal Pero es que a mí personalmente me sigue gustando Tomar mis apuntes con libreta y boli, ¿vale? Luego tenemos por aquí este cargador Que es para cargar los AirPods, el reloj y el móvil a la vez Y realmente de aquí pues poquito más Luego tengo esto típico aquí para dejar el teléfono Que me viene también bastante bien Y realmente de aquí ya no hay nada más así importante Que tengáis que ver, ¿vale? Aquí por aquí pues tengo las placas de YouTube Tengo aquí la placa del millón, la placa de los 100.000 Las tengo aquí que pues la idea es colgarlas No sé si colgarlas aquí No sé si colgarlas en esta pared La verdad que no tengo mucha idea, ¿vale? Y luego por aquí tenemos esta estantería, ¿vale? Que aquí tengo un recuerdo de cuando fui a los estudios de Walt Disney Cuando fuimos a Disneyland Como no, mi sección de Dragon Ball Ya sabéis que fan máximo de Dragon Ball Pues ahí tengo a Shenron Ahí tengo a Goku Super Saiyan 3 Ahí tengo a Goku con la nube Luego por aquí pues tengo algunos Funkos también Que he ido guardando durante estos años Por aquí abajo tengo pues tonteritas que me han regalado Esto pues la gente que nos viese en la época de Madrid Sabe perfectamente lo que es Y luego aquí pues tengo unas tapas también de Vans Que están muy chulas, ¿vale? Más cositas Tengo por aquí esta nevera, ¿vale? Que pues me queda instalarla y tal Que realmente es una neverita pues muy pequeña Para tener cuatro cosas Y la idea pues es una vez cuelgue las placas Pues poner la nevera en ese huequecito Que tengo exactamente ahí, ¿vale? Luego también tengo estos cuadros aquí Que estos cuadros no los he colgado Porque me llegaron hace apenas dos días Y van aquí, un cuadro aquí y otro cuadro aquí Que la verdad que están muy chulos Y ya con esto pues prácticamente Vamos a terminar la decoración de la pared Aquí lo vais a ver Aquí tenemos el primero, ¿vale? Que es como el pato Donald Con dos bolsas de dinero La verdad que está totalmente increíble Y luego tenemos por aquí el segundo Que también está muy pero que muy guay La verdad que mi oficina tampoco es que sea gigante Pero a mí me encanta Es muy acogedora Tengo aquí todo lo que necesito Es mi espacio perfecto pues de trabajo Y no sé, realmente decidme vosotros Si pondríais algo más Qué cosas añadiríais Qué cosas quitaríais Porque ya os digo Estoy todavía rayado con el tema de las placas Porque no sé muy bien dónde ponerlas No sé si ponerlas en esa pared No sé si ponerlas en esta Así que voy a necesitar a full vuestra ayuda Pero bueno Aquí vais a ver un último plano panorámico De mi habitación Que realmente, oye Yo creo que está bastante Pero bastante guay Y cuando colguemos los cuadritos Las placas y tal Ya va a quedar todo muy chulo Y una vez enseñada toda la habitación Me voy a venir a la puerta de mi casa Para haceros el room tour Pues desde el principio Para que podáis ver Todo como es la casa Y os podéis hacer también vuestra idea De cómo está colocado todo Aquí tenemos la puerta Aquí tengo a mi perro ¿Vale? Al señor Goku Muchos también lo conoceréis Ahí está el tío descansando Y bueno Pues desde aquí entraríamos ¿Vale? Aquí tenemos la entrada de la casa Que bueno Aquí pues tenemos las botellas de agua De Quaservis Aquí tenemos una zona Para lavadoras, secadoras Y todo el tema de limpieza La verdad que muy bien Estamos muy contentos ahora mismo Con la casa O sea no nos falta de nada Por aquí tenemos un baño de cortesía Que bueno Este baño realmente lo usa mi chica Y aquí lo tenemos ¿Vale? Bastante bien también El hecho de tener dos baños Oye pues siempre ayuda Y en este caso pues esta ducha No la utilizamos La tenemos ahí con focos y cosillas Luego por aquí como veis Está el salón Por aquí tendréis la habitación De mi novia Su seta ¿Vale? Que bueno pues también Lo tiene bastante curradete Aquí podéis ver Os lo voy a enseñar un poquito por encima Ahí lo veis Con su ordenador Con sus cosillas Su foco La verdad que bastante bien Aquí podéis ver también La parte de atrás El niño más malo de la casa Y luego por aquí Tenemos este espejito La verdad que las habitaciones Son bastante grandes En este caso ella Pues también tiene aquí Armarios empotrados Porque al final pues ella graba Con sus vídeos de ropa Y tal y pues necesitan En el armario A mi me da igual Y esta es su habitación Algo que cabe recalcar también Es que una de las cosas También que más nos gustó De este piso Fue el hecho De que fuese totalmente nuevo Era un edificio de obra nueva O sea nadie ha vivido En este piso antes que nosotros Sino que nosotros Hemos estrenado Absolutamente todo ¿Vale? Así que bueno Cuarto de iris Baño de cortesía Luego por aquí tenemos El pasillito Y ya pasamos directamente Al salón ¿Vale? Que la verdad que también Me gusta bastante Por aquí tenemos La mesa de la cocina ¿Vale? Bueno aquí tenemos Las flores de San Valentín Que ya están un poquillo rarillas Pero bueno ahí las tenemos Aquí la mesita donde comemos Y demás Luego por aquí tendríamos La parte de la cocina Que también está muy muy bien Además a mi me encanta Que la cocina sea así Porque al final Optimizas el espacio Al máximo Como veis aquí Tenemos un montón de hueco aquí Y esto lo que hace Es que da muchísima amplitud Al salón Y bueno pues por aquí Tenemos la cocinita El horno Por aquí tenemos La nevera ¿Vale? Y por aquí pues una maquinita de agua Como no ¿Vale? Y luego tenemos aquí La zona ya más chilling Zonita del salón ¿Vale? Tenemos este pedazo de sofá Que la verdad que con el sofá También es otra de las cosas Con las que más contento estoy O sea Una de las cosas que yo siempre decía Es cuando me mude solo Voy a tener un pedazo de sofá Y efectivamente O sea es que me encanta mi sofá Es súper cómodo Y la verdad que es increíble Esta mesita también muy chula Para ponerla aquí de centro Y luego pues por aquí Tenemos la parte de la tele ¿Vale? Que también queda bastante chulo Aún nos falta pues aquí Vamos a poner unas plantitas secas De estas que van para arriba También estos cables Se tienen que tapar con una canaleta Esos cables también Luego aquí quiero poner una plantita Pero oye Poco a poco ¿Vale? Tampoco se puede ir tan rápido Luego también tenemos por aquí Esta lamparita La idea también es poner Un espejo aquí O poner alguna cosa Algún cuadro Alguna cosa aquí Que quede guay Y luego pues por aquí Tenemos la terraza ¿Vale? Que vamos a pasar a ver la terraza Que vamos a pasar a ver la terraza Dirás ¿Por qué? ¿Por qué tienes zapatos en la terraza? O sea ¿Esto qué es? La gente que le huelan mal los pies Como a mí Pues me entenderá la perfección ¿Vale? Tenemos una terracita Que la verdad que está muy bien despacio Es bastante grande Como veis aquí Pues tengo ahí la mesita Con los zapatos Aquí tenemos esto Que es los soportes para el agua Y un sofacito Es para cuando haga mejor tiempo Para el veranito Poder utilizarlo ¿Vale? Estamos en pleno centro de Andorra ¿Vale? Mirad aquí O sea literalmente Esto ya es la calle Que baja para el centro O sea estamos en pleno centro Que de hecho Eso es una de las cosas Que más me ha gustado De venirme a vivir Aquí al centro El hecho de poder ir andando A todos sitios Yo antes al final vivía Un poco más alejado Tenía que coger el coche para todo Y ahora aquí en el centro Pues literalmente puedo ir andando A todos sitios Y la verdad que oye Es una experiencia diferente Y mola también Ahí veis las vistas Que tenemos para el otro lado La verdad que las vistas Pues tampoco es el fuerte de este piso Pero oye Tampoco pasa nada Luego por aquí tenemos la habitación ¿Vale? Que la puerta del salón Conecta también por aquí Con una puerta a la habitación Ahora iremos a verla Y bueno pues desde aquí Podéis ver un plano Un poco panorámico del salón Que también va quedando bastante chulo Y ya por último Vamos a pasar a la parte final de la casa Que sería pasando por esta puerta Que a mano derecha Tendríamos la habitación Donde dormimos A mano izquierda Tendríamos mi oficina Que os acabo de enseñar Aquí la podéis ver Para que os sabáis la idea De cómo está todo ubicado Y luego pues tendríamos el otro baño ¿Vale? Que es el baño pues que utilizamos Para ducharnos y toda la pesca Aquí tengo mi alfombrita de Binance también Y bueno este sería como mi baño El otro baño es el de Iris Pero realmente los dos Lo usamos este para ducharnos y demás Y la verdad que oye Bastante, bastante bien No me puedo quejar Nada de ningún tipo Y ya luego por último Tendríamos por aquí Para terminar nuestra habitación ¿Vale? Que esta es donde dormimos Otra de las cosas Que también quería Nada más me mudé sin ningún tipo de duda Era el tema de la cama ¿Vale? Yo estaba bastante rayado Con la cama que tenía Porque era una cama del Ikea Bastante antigua Y pues no me terminaba de gustar Y dije tío Lo rompo Y me voy a comprar La mejor cama que pueda Y pues me compré esta cama Que estáis viendo Que es de 1,80 por 2 O sea es enorme literalmente O sea no te encuentras Con tu novia Mientras duermes Luego pues tenemos por aquí La tele ¿Vale? Aquí tenemos la entrada Como habéis visto directamente Al balconcito La cama de Goku Por aquí como veis Tengo algunas sudaderas Que están aquí preparadas Porque se van todas Para venderse en Vinted ¿Vale? Luego pues por aquí Tenemos el relojero Que es donde pues tengo Los Rolex Y donde tengo algunos relojes Y demás La verdad es chulo Y luego pues por aquí Tenemos mis armarios ¿Vale? Que la verdad que a nivel vestidor También estoy muy contento Porque mirad todo el espacio Que tengo solo para sudaderas Mirad todo el espacio Que tengo también para camisetas Literalmente sitio arriba Literalmente sitio abajo O sea es súper súper grande O sea mirad todos los armarios Que tengo Como veis aquí Más hueco por aquí O sea es increíble Y pues básicamente Esta es mi casa ¿Vale? La verdad que estoy bastante contento Actualmente Como os digo Yo nunca había tenido la suerte De poder vivir en un piso Yo nunca había tenido la suerte Tampoco de poder vivir En una zona céntrica Y el poder ir andando A todos los sitios Por lo cual a lo mejor Muchos de vosotros diréis Sud, wow Pero es una tontería Es un piso normal Bueno para mí no es un piso normal Porque como ya os digo Nunca había vivido esto Y la verdad que estoy Disfrutando muchísimo Además al final El piso es muy grande Son 110 metros cuadrados Tres habitaciones Que al final El tema de las tres habitaciones También ayuda muchísimo Un salón muy amplio Y la verdad que estoy Súper súper contento Con este piso Y estoy seguro Que voy a estar aquí A bastante largo plazo ¿Vale? La única pega Que podría tener este piso La única cosa Que le veo un poco negativa Es el tema De la luz natural Y de las vistas Porque al final Pues tampoco Tengo mucha luz natural Pero viendo los precios Que hay en Andorra Y viendo como está todo Creedme que realmente Con este piso He triunfado Y de aquí no me muevo Así que nada familia Espero que os haya gustado Este vídeo Un poco diferente Un formato vlog Desde hace mucho tiempo Que no hacía este formato Quería hacer un vídeo personal Quería hacer un vídeo Pues diferente Y enseñaros también Partes de mi vida Que no son todo negocios Y emprendimientos Sino pues que oye Este es el lugar En el que vivo Así que sin más familia Espero que os haya gustado Mucho este vídeo Y nos vemos en la próxima Chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!